El gobierno de Jalisco, a través de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Desarrollo Económico, continúan con la entrega de apoyos económicos a comerciantes afectados por el paso del huracán Nora en los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán y Cihuatlán. Los apoyos entregados alcanzaron hasta 10 mil pesos por comercio y son a fondo perdido. Los giros apoyados principalmente fueron comercios de alimentos, abarrotes, restaurantes, tiendas de ropa, farmacias, talleres mecánicos, llanteras, autolavados, ferreterías, herrerías, carpinterías, artesanías, papelerías, estéticas, florerías, hoteles, gimnasios y jugueterías. En el municipio de Cabo Corrientes se beneficiaron a 21 comerciantes, con una inversión a fondo perdido de 205 mil pesos. En Tomatlán se beneficiaron 38 comerciantes, con una inversión de 293 mil 100 pesos. Y en Cihuatlán fueron un total de 152 comerciantes, beneficiados con una cantidad de 1 millón 429 mil 500.